Lo que hemos logrado ahora en Nogales, a dos años de gobierno, ya no es una promesa ni un llamado al futuro. Es un aquí y ahora. Es un resultado. Es un compromiso cumplido. Es una prueba más de que el proyecto a largo plazo que se empezó a construir en el 2006 está dando resultados. Al llegar la alternancia en Nogales en el 2006, primero la inversión se concentró en la gran infraestructura que sentó las bases para lo que hoy vemos. Un Nogales transformado, listo para el futuro. Son los resultados de una nueva forma de gobernar con las puertas de palacio abiertas. Todos ustedes, nogalenses, son parte indivisible de este logro. Ustedes hacen posible estas obras. Por eso creemos en invertir en la gente, en infraestructura que ustedes puedan disfrutar directamente en donde viven, en su calle, en su familia. Ahora invertimos en el corazón de tu colonia y con el corazón de cada uno de ustedes. Por eso decimos que este es el informe de tus logros. Por eso no podemos decir que estos son los resultados de un gobierno ni de un gobernante. Son los resultados de una nueva forma de gobernar con una gran participación ciudadana. Una forma de gobernar gobernando con la gente, dándole voz y voto al interior del gobierno. Gobernando con la gente hicimos de Nogales una comunidad de encuentros. Rescatamos las colonias invirtiendo en ellas. Recuperamos parques, espacios deportivos, sitios urbanos que compartimos para que se convirtieran en lugares de encuentro, de descubrimiento de unos y otros como sociedad, lugares para dialogar y crecer juntos en la confianza. Hicimos que la comunidad se adueñara de sus espacios para que cada vez menos hubiera oportunidad para el delito, para el crimen, para la ilegalidad. Al invertir en el corazón de las colonias, invertimos en el corazón de quienes las habitan. Fortalecimos la sociedad civil, como la gran generadora de energía que requiere el gobierno para impulsar los verdaderos cambios y las transformaciones. Así es como hemos llegado a esta nueva era de transformación a la que convocamos en este gobierno municipal. Creemos que un gobierno no debe pedir la participación ciudadana como un acto unilateral de conciencia. La participación ciudadana es un acto recíproco. El gobierno debe ofrecer incentivos a la participación y debe tener claro que la participación debe dar beneficios directos a la gente.